El embarazo de Jessica Cuervo avanzaba sin ninguna aparente novedad. Valentina, su hija, era la mayor ilusión y la más grande felicidad para ella y su esposo Juan Camilo Lopera, ambos médicos de profesión. A la semana 26, una ecografía prendió las alarmas. La vida de Valentina corría peligro por cuenta de una condición cardíaca. Vieron pues que realmente lo que sucedió era una estenosis abórtica, crítica y que estaba haciendo que el ventrículo izquierdo de Valentina no hubiera continuado su crecimiento normal. Su caso era particular y de alto riesgo. Tras conocer el diagnóstico, especialistas en diferentes áreas analizaron las posibilidades. Se trataba de una bebé que en el vientre de la mamá estaba bien, pero al momento de nacer no tendría ninguna garantía de vida. Fue una montaña rusa de emociones. Yo tuve la oportunidad de estar acompañando a Jessy en ese momento y ver a todo el equipo de doctores concentrados en la tarea. O sea, cada uno desde el área que le compete, desde el momento antes de la cesárea, durante la cesárea, cuando ya Valentina nació. La opción solo era una para los expertos, intervenirla quirúrgicamente antes de que la placenta se rompiera. Una intervención que se ha practicado solo en tres oportunidades en el mundo, dos de ellas sin éxito. El riesgo era alto y las probabilidades de lograrlo eran pocas. Sin embargo, cuando Jessica cumplió la semana 37 de embarazo, la cirugía se realizó. Los retos eran muchos porque éramos un equipo multidisciplinario, diferentes especialistas que teníamos que en diferentes momentos intervenir, cada uno con unos pasos casi que milimétricos porque primero teníamos el tiempo en contra. No es fácil predecir cuánto tiempo podíamos mantener la circulación placentaria. Lo primero que se hizo fue le ponen un tubo endotraquear el grupo de neonatología y ahí se le logra un acceso por una vena a la bebecita, un acceso que llamamos vena femoral y después de eso el cirujano cardiovascular hace una esternotomía, o sea, abre el pecho y nos permite acceder al corazón. Más de 20 especialistas participaron del procedimiento. Valentina ya había nacido, estaba por fuera del útero, pero seguía dentro de la placenta. Cada segundo contaba. Por fortuna, el equipo lo logró tras 37 minutos de cirugía. Sin embargo, había que llevarla a cuidados intensivos para su recuperación. Es increíble, es una bendición grandísima. Nosotros, pues, con todo el agradecimiento a toda la parte médica. Hasta ahora, Valentina, haciendo honor a su nombre, ha estado estable. Se encuentra en su casa al cuidado de sus papás, quienes cada semana la llevan a un control médico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.